¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Beso en su nalga derecha. Chau, chau. Pues bueno, vamos a ver qué tal está lo que es el juego. La verdad, estoy muy emocionado de quererlo probar, sinceramente. Estoy súper emocionado. Así de que, pues bueno, no sé si ustedes ya conocían este juego. Y si no lo conocían, pues bueno, señores, vamos a probarlo y vamos a ver qué tal está lo que es el juego. ¿Vale? Vamos a darle primeramente aquí donde dice configuración porque la verdad es que no sé. Ok, la divisa. Ok, vale, perfecto que sea en dólar. El mouse. Ok, el mouse. Pues bueno, que sea una manita, ¿no? Sí, 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 sí. Que sea una manita, que sea una manita. Ok, vale, perfecto. Mensajes en el juego. Indicaciones, información. Mediodía y noche. Contador FPS en el juego. Pues no. Minimapa. Ok. Restaurar valores. Ok, perfecto. Tampográficos. Ok, calidad. Pues bueno, está bueno. Ok, perfecto. Vamos a ver si le pongo bello. No, pues si le pongo bello se ve de la chingada, güey. Si le pongo bello creo que se ve de la chingada. No sé si sea por mi máquina. A ver, fantástico. Pues no, se ve como medio borroso. Mejor le pongo bueno y se ve un poquito más clarito, ¿no? Creo yo. Así de que, pues bueno, ok, vale. Vale, efectos. Este, control. A ver, controles. A ver, ok. Sensibilidad del ratón. Divertir el ratón. Vale, pues bueno. Creo que no hay nada que hacer aquí. Vale, creo que no hay nada. Este, ok. Volver. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a darle nueva partida, chicos. Vamos a darle una nueva partidita. Pero bueno, bueno. Pero cuando le tomaron una foto a mi habitación, señores. Cuando le tomaron una foto a mi habitación, puyos. Ok, pues bueno. Nos dice que los niños tendrían que tener sus juguetes en su habitación. O sea, por dos. Dime qué niño... Dime qué niño tiene un póster, señores. Dime un niño que... Un póster. Yo no podía tener este tipo de póster cuando era niño. No puede ser. O sea, es que esto es pornografía, señores. Ok, ok. Me alteré. Perdón, me alteré. Vale, perfecto. Bueno, pues bueno. Vamos a ver. Dice, bienvenido. Bienvenido a House Flipper. Este juego te permite comprar, renovar, decorar y vender casas renovadas. Muy bien. De momento tendrás que conformarte con esta chafú. O sea, prácticamente... Prácticamente, güey. Por el momento te vas a tener que conformar con esta pinche pocilga. A la que puedes llamar tu oficina. Válgame Dios. Y con un ordenador portátil que será tu base de operaciones. Vale, perfecto. Pues bueno, ok. Dice, vaya desastre. Tengo que limpiar. Vale, perfecto. Creo que lo del mouse, creo que sí estaría genial acá lo del control. Vale, sensibilidad, güey. Dejarlo en uno. Vale, dejarlo ahí en uno. Ahí está. Creo que está, pues, un poquitín mejor, sinceramente. Creo que está un poquitín mejor. Ok, la E para usar. Si sales, tu progreso se guardará de forma automática. ¡Ah, amigo! Vale, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a limpiar. Ok, vale, perfecto. Ok. Pulsa para tirar. Para tirar. Tirar, 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 tirar. Pulsa para tirar. Ok. Ok, todo esto. Vale, perfecto. Ya se ve más bonito, ¿no? Por lo menos ya se ve más bonita mi pocilga, señores. Por lo menos ya se ve más bonita mi pocilga y eso está genial. Vale, abre. Vale, perfecto. ¡Oh, vale! Perfecto. ¡Wey! ¡What the fuck, men! Pero vaya, pero vaya porquería que tengo aquí, brother. Ok, dice buen trabajo. Ok, trabajo duro. Ok, tenemos. Ok, dice el ordenador portátil te permitirá recoger pedidos, comprar casas y moverte entre ellas. Aún no puedes permitirte el lujo de comprar una casa, pero parece que tienes tu primer pedido en el buzón de correo electrónico. Vale, perfecto. Ahorita lo checamos. Primero hay que limpiar, pues, nuestra oficina. Primero hay que, pues, bueno, hay que limpiar la oficina, yo digo, güey. ¿No? Yo digo que hay que limpiar primeramente lo que es la oficina, pero lo que más me gusta es esta habitación, güey. ¡Ah, güey, güey! El postercito, ¿eh? El postercito. Este lo voy a dejar porque me agrada, güey. Este lo voy a dejar porque me agrada. Me agrada la chica ahí. No sé, güey, en plan... ¡Oh, sí, baby! Yo te doy. Yo te doy ánimos, baby. Así de que, pues, bueno, venga, vamos a empezar por aquí. Dice pulsa para tirar. Mantener pulsado para levantar. ¡Ah, mantener pulsado! Vale, 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 vale. Mantener pulsado. ¡Ah, vale! Ok, vale, perfecto. Vamos a ponerlo aquí por un momento. Ok, esto, bueno, lo vamos a tirar. Esto hay que levantarlo. Y, pues, bueno, básicamente... Ok, vamos a quitar todo esto. ¿Vale? Ya tiramos ahí esto. Ok, pulsado para levantar. Vale, ¡ay, güey! Ok, mantenemos pulsado para levantarlo. ¿No? ¿Qué tal si hay cucarachas, güey? ¿No? ¿Qué tal si hay cucarachas? No lo puedo dejar tantito aquí afuera, güey, en lo que limpio. ¿No? Bueno, ok, perfecto. Bueno, pues, entonces... Este, lo vamos a dejar aquí por un momento. ¿Vale? Para limpiar todo este desastre, señores. Bueno, bueno, es que no sé quién vivía aquí, ¿eh? Ok, limpieza todavía no está disponible. Mantén pulsado para levantar. Vale, que todavía no lo tenemos. Ok, vale, para levantar. Ok. Ok, dice... Tengo que mantener pulsado el botón izquierdo del ratón. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Eh... Desplázate, girar, mantén y desplázate para girar. Pulsa desplazarte. Ok. Ok, vamos a mantener pulsado. Ok, levantamos. Ok, no lo puedo, no lo puedo. Ah, amigo. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego cómo lo guardo, maldita sea? No puede ser, güey. Es lo malo de vivir con tus papás a los 40 todavía, pinches confis, güey. Vale, pues bueno, ni pedo. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver. Igual podemos... Pero este está sucio. Ok, dice que la limpieza todavía no está... Ok, vale, perfecto. Bueno, por el momento vamos a mantenerlo aquí cerrado. Vale, cerramos. Ok, supongo que ese es el baño. ¡Madre mía! Pero nada más, mira nada más eso, confi. Pero mira nada más eso, güey. ¡Qué baño tan pichi, puerco! Pues qué chingados, ¿se hacían fiestas aquí? ¿Horquillas o qué pedo, güey? No mames. Vale, pues bueno, la verdad es que... ¡Nani! O sea, en el espejo ni siquiera me veo. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, ahí está. ¿Qué? Ah, ok, vale, 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 vale. Pero lo voy a poner aquí, güey. Aquí, 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 aquí. Exacto, aquí. Ok, lo vamos a colocar bien. Aunque está todo roto, pero bueno, lo vamos a colocar. Ok. ¿Y esto qué es? Ok, mover objeto. Oh, mover objeto. Ok, pues bueno, no sé cómo se vaya a mover. ¿Y esto? ¡Madre mía! ¿Es en serio? Un maldito vaso de... No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. Un maldito vaso. Un maldito vaso en mi baño. Maldita sea. Pues qué carajo vivía aquí un vagabundo. ¿Acaso vivía un vagabundo aquí? Ok, vale, perfecto. No hay que alterarnos. Ok, esto... Sí, lo vamos a tirar. Ok. Mover objetos. Pero ¿y cómo los muevo? ¿Qué pedo? Ok. ¿Y cómo los muevo? ¿Qué pedo, güey? Pues bueno. No sé qué sea esto, sinceramente. No sé qué sea esto. Oh, vale, 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 vale. Ok. A ver, y si... Ok, 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 ok. A ver, si yo le doy aquí... No, no lo puedo mover. No lo puedo... A ver, vamos a ver. Vale, se supone que ya lo guardé aquí, ¿no? ¿O no? ¡Ah, no! Lo tiré. He tirado la herramienta, confi. He tirado la herramienta, motherfuckers. Ok, vale, perfecto. Bueno, 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 bueno. Vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar, güey. Esto lo vamos a poner un momento aquí. ¿Vale? Vamos a levantar este pedo de aquí, güey. ¿No? Y lo vamos... ¿Cómo lo puedo girar, güey? Mantén y desplázate para girar. Oh, no, bueno, no, bueno, no, bueno, no, bueno. Ah, vale, 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 vale. Con la ruedita lo giramos. Vale, perfecto. Ok. Pues bueno. Igual y lo puedo... Pues... Ah... Ok, quedó medio choico. Ok, ¿vale? Vale, vale, vale. Ok, aquí, aquí, aquí. Chávid, aquí, aquí, güey, aquí. Es más, ¿sabes qué? Lo voy a poner aquí, güey, porque no me gusta que queden pegados a la mesa las cosas, a la cama, güey. Lo vamos a poner ahí. Este, 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 que está como que medio cuadrado, ¿vale? Ahí está, ¿eh? Ya va agarrando forma a la oficina, chicos. Ya va agarrando forma a la oficina. Vale, perfecto. Esto. Ok, eh, esto yo la quiero poner derechita. ¿Se puede? Sí, sí, se puede poner derechita. Perfecto. Ahí estamos. ¿Ven? Eh, todo arregladito, eh. Todo arregladito. Bueno, perfecto. Pues bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué trabajo tenemos, ¿vale? Tenemos un correo. Vale, bandeja de entrada. Sandra Azur. Antes tenía un radiador en mi casa, ¿vale? Dice, eh, dice, me gustaría encargarle a su empresa que ordene mi casa por las fotos que tiene en FacePam. Sé que, jaja, en FacePam. Sé que mi ex novio, como venganza, ha entrado en mi apartamento. Ha montado un enorme desastre en su interior. Ay, güey, güey, creo que me espanté por un momento. Y se ha llevado un radiador. Es posible que falte algo más. Por favor, ordene mi casa y monte los dispositivos que faltan. También le podría, eh, también podría que no informara la policía sobre todo este asunto. Yo misma... Deja de hacer eso, headset. Yo misma ajusté cuentas con mi ex novio cuando regresé de un baje de negocio. Ah, bueno. Pues qué pinche ex novio tan cabrón, güey. No mames, güey. No hay mensajes en archivo. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a aceptar. Dice, una misión grande es lo que hace falta. Vale, perfecto. Pues está cargando. Y vámonos directamente a la misión. Ok. Ha recibido una fregona. Felicidades, ha desbloqueado una nueva herramienta. A partir de ahora podrás limpiar la suciedad. La suciedad usando una fregona. Vale, pues ha de ser muy fregona esa fregona, güey. No mames, ¿vale? Eh, pues bueno, dice interior. No hay encargos. Encargos en otras habitaciones. Limpia la suciedad. Monta los dispositivos. Y tira la basura, ¿vale? Perfecto. Pues, bueno. No, bueno. O sea, bueno. Por lo menos está más grande que mi posilga, güey. La verdad, güey. Tiene hasta dónde dormir, güey. Bueno, virgen santa, vale. Pues vamos a tirar todo esto. Vamos a empezar a recoger. ¿Vale? Eh, bueno. Vamos a tirar lo que es la... Esto de aquí. Tiramos esto. Esto. Ok. Y esto. Eh, esto de aquí. Lo tiramos. Eh, esto lo vamos a levantar ahorita. Primero hay que empezar por la basura, ¿no? Primero hay que empezar por la basura. Y bueno, todo este desmadre. Eh, ¿qué? A partir de ahora tienes la tableta a tu disposición. Pulsata para sacarla o para guardarla. Oh. Te permitirá comprar cosas. Te será muy... Oh. ¿En este encargo? Ok. Te será muy útil en este encargo. A ver, vamos a abrirla. Ok. Creo que tenía un presupuesto de 31 mil no sé cuántos dólares. Entonces, sabríamos que ver qué pedo. Ok. Vale, perfecto. Alfombras, azulejos. Oh my god, güey. Vale, vale, vale. Ok, vamos a abrir, güey. Y tiramos esto. Tiramos todo esto, ¿no? Tiramos todo esto. Esto, esto. Vale, tiramos todo esto. Eh... ¿Y esto qué es? Mantén pulsado para levantar, güey. Ah, es para la cama. Vale, 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 vale. Perfecto. Bueno, pues tiramos todo esto. Esto, esto. Eh... Mantén pulsado para... Y cambia la limpieza. Oh my god, güey. Mantén pulsado para limpiar. Oh my god, güey. Ok, vale. Perfecto. Ya le limpiamos ahí. Muy bien. Hay que limpiar acá esto de aquí, güey. Hay que limpiar, pues, esto. No, hay que limpiar todo esto, ¿vale? Limpiamos esta parte de aquí. Vale, limpiamos todo esto. Bueno, 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 bueno. Pero qué pinche exnovio tan pinche y puerco, compa. Yo no le haría eso a mi exnovia, güey. Yo le pondría una pinche caca ahí, güey. Ahí para que me recuerde, güey. Órale, mendiga. Ja, 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 ja. Vale, vale. Le limpiamos. Vale, perfecto. Le limpiamos acá su tapetín de bienvenido. Dice... Tiene la tableta para elegir dónde deseas asignar el punto de habilidad que has conseguido. Oh, vale. A ver. Visión perspicaz. Manos rápidas. Largo alcance. Puedes usar alguna... Puedes... Ah, que diga, perdón. Ja, 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 ja. Puedes... Puedes usar alguna suciedad en el minimapa. Ja, ja, ja. Puedes ver alguna suciedad en el minimapa. Puedes ver la mayoría de suciedad en el minimapa. Y puedes ver toda la suciedad en el minimapa. Las manos rápidas limpias un 25% más rápido. 50% y hasta 75% más rápido. Largo alcance. Buena fregona. Ultra hiper fregona. Elimina la basura a tu alcance. Mejora disponible uno. Vale. Pues yo creo que mejor la suciedad, ¿no? Yo digo que mejor aquí. Vale. Ya la aplicamos ahí. No. Ya aplicamos ahí, güey. Vale. Perfecto. Pues bueno. Creo que va agarrando sentido todo esto, señores. Creo que va agarrando sentido todo esto, chicos. Vale. Perfecto. Limpiamos todo esto. Limpiamos la mesita. Que no sé dónde vaya a ir la mesita. No hay un momento más lo vamos a ver, este pedo. Vale. Limpiamos aquí. Bueno, bueno, bueno. Pero es que el exnovio de verdad, ¿qué pedo, güey? O sea, parece que agarró la caca. Parece que agarró la pinche caca y... Y la empezó así a aventar por todos pinches lados. ¿O qué pedo, güey? No mames, cabrón. Ve, güey. Pinche caca, pinche suciedad por todos pinches lados, compa. Vale, 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 vale. Ya le limpiamos. Vale, vale. Creo que ha quedado... Pues creo que entre comillas ha quedado limpio. Vale. Vamos a ver qué más podemos limpiar. Ya no creo que ya no se puede limpiar más esto. ¿O sí se puede limpiar más esto? A ver. Ok. Pues no. No se puede limpiar más. ¿Vale? A ver, vamos aquí, güey. Y vamos a agarrar esto. Lo quitamos. Oh, vale. No está sucio. No está sucio, güey. Igual y pensé, güey. Igual y pensé que estaba sucio. Entonces dije, bueno, igual y le podemos dar ahí para que... Que ya deje de estar sucio, ¿vale? Cerramos aquí. Ok, vale. Perfecto. Vamos, aunque no se vea sucio. Aunque no se vea sucio, pero pues igual no está de más pasarle, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, bueno. Pero es que de verdad, vean esto, chicos. Parece que tuvieron sexo salvaje aquí, señores. Parece que tuvieron maldito sexo salvaje, güey. Y ensuciaron toda la cámara acá de... Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Vale. Güey. Güey, voy a limpiar mi cama con una fregona, güey. Voy a limpiar la sábana de mi cama con una fregona, chicos. La neta, güey. Pues no, lámparas. Ok, lámparas. Tampoco. Instalaciones. Aquí está, radiador, güey. Vale. 44 con 60, güey. Vale, pues comprar, güey. Proponemos aquí, güey. Pero creo que no queda aquí, güey. ¿Sí? ¿O sí queda ahí? ¿O por qué están los...? Ay, no me digas que... No me digas que va a hacer falta aquí, güey. ¡Ah, no! Bueno, ¿eh? ¡Oh! ¿Ya? ¿Y luego...? ¡Oh, le tengo que dar vuelta! ¡Oh! ¡Ah, para el otro lado! No, sí, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vale, perfecto. Agarramos y colocamos este. Vale, le damos vuelta. Vale, perfecto. Le damos vuelta. Ok, le damos vuelta. Vale, perfecto, señores. Pues, bueno. Creo que hemos terminado. Encargas otras habitaciones, vale. Tareas 3 de 3. Progreso mínimo. Vale, perfecto. Beneficio. Ok, perfecto, señores. Pues, bueno. Creo que la verdad... ¿Qué carajos fue eso? Ok. Pues, bueno. Igual y le podemos tomar una foto, ¿no? Igual y le podemos tomar una foto... ...para futuros, no sé, trabajos o algo así, ¿no? No le puedo mover. Bueno, le damos a dar aquí... Tomar. Se ha guardado la nueva fotografía. Vale, pues, perfecto. Ok. Pues, vamos a darle terminar, güey. Prefiero otro tipo de juguetes. Pues, bueno. Parece que hemos terminado lo que es nuestro primer trabajo, señores. Hemos terminado lo que es nuestro primer trabajo. No entiendo por qué decía que no estaba completado al 100%. Si ahí decía que estaba terminado al 100%. La verdad es que no entiendo qué show. Pero, bueno. En fin. Si ustedes saben a qué se refiere con esto, chicos. Espero me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario. Porque hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes. Regálame lo que es un super like. Que ya sabes que ayuda bastante. Y, pues, bueno. Ya sabes que si no te has suscrito al canal. Te invito a que te suscribas y actives lo que es la campanita. Para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un suculento gameplay. ¿Vale? O hagamos un suculento directo. Ya se viene jugando cualquier videojuego. Muy bien. Así es de que. Pues, bueno, confes. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando. Besos en su pish y nalga derecha. Yo soy el Chavid. Y hasta la próxima, confis. Recuerda seguirme en mi página de Facebook y en mi canal de Twitch. Que los vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Muy bien. Así es de que. Nos vemos. Nalguitas de bebé. Que les alucina esto de la limpieza. Yo creo que sería el juego perfecto para la mamá, güey. La verdad, güey. Yo digo que sería el juego perfecto para la mamá, güey. Sinceramente, güey. ¿Igual y puedo limpiar mi puerta? No, güey. Mi puerta está así de puerca. Ja, 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 ja. No, 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 no ¡Gracias!